¡¿Quién son?! ¡Ay, ¿Quién son?! ¡Qué contenta! ¡Sí! ¡Rámoslos! ¿Quién? ¿Quién son? ¡Ni a mis tetes! ¡Ni a mis tetes! ¡Hola! ¡Preciositas! ¡Ay, ay, ay! ¡Y a tetes! ¡Y a tetes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Guapa! 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 ¡Ay, ay! ¡Hola, traka! ¡Hola, traka! ¡Hola, traka! ¡Ay, ay! ¡Aaah! 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 ¡Qué llena ahí! ¡Está en este tetes ahí! ¡Aaah! ¡Está bien! ¡Hola, amorcito! ¡Hola, cosita guapa! ¡Aaah! ¡Hola, amor! ¡Aaah! ¡Y otra, que está! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias!